Bien, bienvenidos a Críticas sin Spoilers una vez más y la pregunta que todos nos estáis haciendo, ¿al final Venom qué? Porque había los apocalípticos que decían que iba a ser un desastre y los más fanáticos, entre los que yo me incluyo, a mí me gusta todo siempre, que consideraban que podía estar muy bien. Bien, tiene un poco de las dos cosas, para los que os guste el personaje mucho y pensabais que iba a haber mucha sangre, mucho gore y mucha víscera, este no es vuestro Venom. Este es un Venom más para todos los públicos, han evitado que esté restringida por edad y por tanto han intentado eso, pues llegar a más público, convertirla más en un blockbuster, pero en eso Sony son muy buenos y la verdad es que esa función la cumple a la perfección, es decir, consigue que Venom llegue seguro a más gente y guste más gente. Es una forma de redefinir el personaje, igual que no viene condicionado por Spiderman, como pasaba en Spiderman 3, aquí Spiderman no aparece y por lo tanto va por otra forma de llegar a Eddie Brock el personaje con el que el simbionte de Venom, pues se unen. Esa química entre los dos, que ha conseguido Tom Hardy con su propio, digamos, alter ego, para mí de lo mejor de la película. Las conversaciones que tienen personaje y el mismo, cómo se fusionan, cómo se justifica que funcione también esa fórmula Eddie Brock-Venom funciona muy bien. El resto del casting está un poco ahí desequilibrado, ese malo malísimo no sé yo si convence demasiado, pero como os decía, aquí han hecho una adaptación versión ambientada con ideas de dos de los, digamos, álbumes o historias de Venom, que sería Leather Protector y Planet of the Symbiots. De ahí han cogido cosas y han creado una historia nueva, como consiste siempre en estos casos. Es hacer una nueva versión, porque si no, para creer exacto lo que ya está escrito, oye, vais al cómic y lo tenéis. Esto es una nueva visión. Tom Hardy ha querido el personaje porque su hijo era muy fan de Venom y le convenció papá, ¿por qué no haces este papel? Bueno, así me va a ver mi crío porque no me hace ni caso. Total, que la he hecho y, sinceramente, esa parte funciona muy bien. Que no es la versión definitiva la que vais a ver que posiblemente os hubiese gustado, seguramente, porque hay mucho material grabado que, al menos en la copia final que yo he visto, no está. No llega a las dos horas que muchos pensábamos que iba a durar, acaba siendo muy cortita y, aunque desarrolla muy bien el personaje, es decir, lo sabes todo, todo lo que necesitas saber de dónde aparece Venom, por qué es así, por qué combina también, eso lo ves y lo explican muy bien. Y, para mí, funciona perfectamente. Ahora, a la que conoces el personaje, a la que ya entremos en materia, ¡pum!, se termina la película. Eso puede que a gente no le termine a gustar. A mí, como película definitoria de personaje, me gusta. Y, con las escenas post-créditos, lo que te están haciendo es poniendo la miel en los labios para una segunda entrega. ¿Qué ventaja tendría una segunda entrega? Pues que, como han explicado tan bien el personaje, la segunda ya podría ir mucho más a saco. Por tanto, sé que no va a gustar a todos igual. A algunos de vosotros, de vosotras saldréis decepcionados. A mí, como espectáculo, como entretenimiento, me ha gustado. Ahora bien, no es una Marvel al uso. O sea, no es la típica historia de Marvel y tal. Esta es un pelín más oscurita, es más de antihéroe. Pero eso del antihéroe aquí funciona muy bien y, para eso, el personaje, el actor, han creado ese nuevo Venom, ese nuevo Eddie Brock de forma maravillosa. Por tanto, yo creo que os puede gustar. A mí me ha gustado, a mí me ha entretenido. No es la película del año, pero entretenida lo es. Por cierto, muchos os había comentado que podía tener, en su momento, relación con la película que se estrenó el año pasado de Life, esa en que había una substancia que venía del espacio y pasaban cosas muy malitas. La idea venía porque la organización, una de la organización que trae, que es la principal, la que ha puesto, ha hecho que aparezcan estos simbiontes, se llama Life. Y de ahí que podía ser una cosa con la otra. Es verosímil el rumor, pero ya os digo que no es el caso. Lo que sí se comentaba es si entraba dentro del universo cinematográfico de Marvel. En un principio, no. Siempre y luego están a tiempo de reconducirlo, pero aparentemente está al margen del universo cinematográfico. Marvel está presente, pero en asociación con Sony, que es quien tiene los derechos. Esperemos que lo comentéis, nos lo comentáis en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el propio YouTube de Críticas Sin Spoilers. Y si podéis, os suscribís, que nos hace mucha ilusión. Así que seguid aquí en Críticas Sin Spoilers y hasta la próxima.